Nos proponemos poder garantizar un espacio de acompañamiento como un dispositivo que posibilite la promoción de la salud mental y a la vez la prevención primaria de problemáticas psicosociales que puedan afectar la salud mental durante el trayecto formativo de nuestros estudiantes. Esta iniciativa de generar un espacio de escucha en nuestra universidad emerge fuertemente cuando comenzamos a trabajar con los y las estudiantes. Vislumbramos la necesidad de contar con un punto de encuentro entre la comunidad estudiantil y profesionales de salud mental. Y es así como comenzamos a trabajar, a pensar esta hermosa iniciativa y siempre pensando esta iniciativa desde un enfoque de comunidad y de derecho. Nos proponemos poder garantizar un espacio de acompañamiento como un dispositivo que posibilite la promoción de la salud mental y a la vez la prevención primaria de problemáticas psicosociales que puedan afectar la salud mental durante el trayecto formativo de nuestros estudiantes. Y apoyados y guiados por especialistas. En nuestro caso el equipo está constituido por dos psicólogas y una trabajadora social para poder moderar y tratar lo que pueda devenir en la generación de hábitos promotores de salud, poder registrar situaciones particulares que puedan aparecer y de este modo poder generar las vinculaciones correspondientes en caso de ser necesario, por ejemplo con el ámbito de la salud pública. Los encuentros están planificados a través de actividades que posibiliten generar un espacio de conversación utilizando recursos de expresión como puede ser la literatura, la música, el arte y fundamentalmente tomando como eje lo que cada individuo, cada estudiante pueda traer al espacio y lo que el grupo vaya manifestando. ¿Dónde está funcionando y el horario, la convocatoria que ustedes tienen? Bien, el espacio de escucha se está llevando a cabo en el Zoom del Palomar, los días miércoles de 9 a 12.30, o sea en el Zoom del Palomar de 9 a 12.30, las fechas en las cuales se desarrollará el espacio de escucha son el 25 de septiembre, el 9 de octubre, el 23 de octubre y el 13 de noviembre, ¿sí? Porque bueno, no solamente llevamos a cabo el espacio de escucha, sino a la vez los días miércoles desarrollamos talleres para estudiantes como promotores de salud mental, y que también invitamos a todos y a todas las estudiantes de la universidad. Muy bien, perfecto. María José, queremos agradecer este contacto aquí con Radio Universidad para ir dando a conocer actividades, servicios que se brindan, y desde ya felicitaciones por este programa que se da a conocer desde el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, consideramos que es muy importante, que estos espacios puedan seguir creciendo, consideramos que es importante que nos ocupemos de nuestra salud, de nuestra salud mental, porque no hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin comunidad. Así que consideramos muy importante que podamos comunicar estos espacios. Muy bien, gracias por colaborar en esa comunicación, María José. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, que tengan un muy buen día.